Mira a esa nena a la que ya pagando Me gusta el cortejito que le está dando Conmigo ella es el cabrón Delirosa no me lo miró Mira a esa nena a la que ya pagando Me gusta el cortejito que le está dando Conmigo ella es el cabrón Delirosa no me lo miró La nena me sigue en la sensación del vlog Que yo quiero con ella hasta que la micro shot Que tú tranquila las cuentas bajan a tope Pide lo que quiera que lo que quiero Lo que quiero yo es ponértelo Chiquitita como Milo Se conecta como un perna, renta la lobo Conmigo ella es el cabrón De nada, le muestro todo Y más de arriba En la discoteca Que se cae muñeca Y más de arriba En la discoteca Se puso jugueta Mira a esa nena a la que ya pagando Me gusta el cortejito que le está dando Conmigo ella es el cabrón Pelirosa no me lo miró Mira a esa nena a la que ya pagando Me gusta el cortejito que le está dando Conmigo ella es el cabrón Pelirosa no me lo miró Ay, pelirosa no me lo miró La mande pa' que se haga completa Mami, da que tu culo la me da Y tú estás esperando a que te lo me da Mami, da que tu culo la 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 me da Gracias por ver el video.